en este pequeño vídeo vamos voy a hacer un dos trasplantes este arce de esqueje costude y este arce sisiga sira que compré en un mercadillo en vela de madena vale vamos a ponerlo este principio lo voy a poner una maceta más acorde a un árbol de ese tipo y éste lo vamos a plantar en este coladón para que crezca un poco pues vamos con ello bueno vamos a ir resumiendo pasos porque es una técnica en fin la mayoría de la gente la conoce no entonces ya tengo aquí la maceta preparada y ahora le voy a poner el alambre para sujetar el árbol cuando las plantas son o sea perdón las macetas son de un solo agujero hago un pequeño truco que algunos ya conocéis que es coger un alambre más gordito que no haga que la que coge en la maceta vale y entonces y hacemos un par de vueltas así justo más o menos con el ancho del agujero que tiene vale y ahora pues pasamos el alambre la idea es pasarlo cerca de la pared del agujero para que no arrugue la malla esa que tiene puesta por este lado y entonces nada tiramos para arriba fijamos bien la malla y ya tenemos los nuestros alambres para sujetar la maceta la maceta vale la planta perdón lo primero que vamos a hacer es dar un poquito de grano grueso de acá dama y un poco de kirio que tengo aquí en grano grueso para cubrir la parte de abajo y hacer una pequeña capa de drenaje vale ya tenemos aquí ahora miramos si está anclado está anclado ya está echando las raíces por fuera esas raíces se las vamos a quitar y cortamos el alambre de anclaje y cortamos el alambre de anclaje seguramente está anclado a la malla que tiene el agujero de drenaje vale y con un poquito de paciencia y levantándolo arrastrando por abajo 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 para coger el máximo de raíces y no perdamos raíces abajo vale bueno ya está aquí tenemos en nuestra mano en el plantón vamos a ingresar vamos a intentar a lo mejor si me tú Bastante raíces finas Tenemos el plantón con las raíces y la maceta Primero lo voy a poner frente a mí para ver la orientación Porque luego al final cuando terminas de plantarlo te das cuenta que no lo has puesto en la ubicación adecuada Sobre el grano grueso que habíamos echado antes echaremos un poquito de grano fino Que saco de aquí va la kadama Una primera puesta para ver si hay suficiente profundidad Vamos a quitar unas pocas de raíces que se van a doblar Y sobre todo las gordas que son las que más impiden Vamos a quitarlas Gracias por ver el video. Y ahora, cogemos el alambre, procurando mantener el sitio donde lo hemos puesto. Ahora mismo ya, con ese poquito de tierra, se sostiene. Entonces, terminamos de fijar el árbol a la meseta. Ahora, siempre que hagamos esto, primero tiramos y lo giramos. Para evitar muchas vueltas al alambre que se partan. Tiramos y giramos. Tiramos y giramos. ¿Vale? ¿Vemos? Y como ya se queda anclado. Y ahora, pues, si podemos, una vez que está fijo, quitamos el sobrante del alambre. No hace falta que sea mucho. Luego, a la hora de trasplantarlo, es más fácil localizarlo. Si dejamos una pequeña porción. ¿Vale? Muy importante. Nunca tenemos que impacientar nada de hacer esto. ¿Vale? Para que no queden bolsas de aire a la raíz. Siempre me gusta dejar unos milímetros en el borde. Para cuando se riegue, ¿no? Que el agua no rebose. Y se quede un poquito. Y que se vaya metiendo poco a poco. ¿Vale? Pues ya está. Primer trasplante realizado. Esta planta, esto ya es joven, con la cual podemos dirigir, si no nos gusta la dirección de la rama, todavía podemos, tenemos opciones de cambiarla un poquito. ¿Vale? Para mí mismo, vamos a regarlo abundantemente, que es muy importante. Pues voy con el siguiente trasplante. ¿Eh? Como he dicho antes, un Acer Sisigazira. A pesar de que está en turba, si os dais cuenta, se ven algunos granos blancos. Esto es perlita, creo que se llama, o perlita, perlita o perlita. Es un mineral que se añade a la turba, ¿ven? Con lo cual se consigue más porosidad. Ya no se apermasa tanto la tierra, ¿no? Si vais a tener, o sea, planta, en fin, o bonsai, y no queréis gastar dinero en un tierra de kadama y eso, ¿eh? Esto con un, la turba, con un buen porcentaje de, de esta perlita, ¿eh? Está muy garata. Pues, va, suele ir muy bien. Para harinería, para todo, ¿vale? Pues, ahora lo que vamos a hacer es meterlo en esta, en este coladero, o colador. Que vamos a rellenar, con una mezcla de, aproximadamente, 40, 70, 30, 70 de cada más, 30 de kilis. Ponemos un grano gordito, para que las raíces prosperen, también, para que no se nos salga por el, por los lados. Este árbol, realmente, no lo voy a, a sujetar, porque yo creo que, con la profundidad que va a tener ahora, ¿eh? No, no va a tener problema. Aparte que estar en un sitio reservado, ¿eh? Hasta que, enraice, y demuestra de estar asentado. Para evitar que las raíces salgan, perpendiculares, ¿eh? A la base, vamos a ponerle, este disco, ¿eh? ¿Para qué? Para que las raíces, circulen hacia el lateral, y cuando ya encuentre el valor del disco, baje. Con lo cual, conseguiríamos un trapellón, lo más circular posible. Hacemos una pequeña prueba, de profundidad. Ahí, bueno. Echamos un poquito, sobre el disco, ¿eh? Para que ahora, ¿eh? Ponemos el cepillón encima, y movemos un poquito, así, ¿eh? Para que, penetre, en las raíces, la cadama. ¿Qué? Siempre se mantiene el árbol, para que no se vuelte, y sobre todo apretando siempre un poquito hacia abajo para que no se cuele el sustrato debajo y nos encontremos al final que está muy muy alto ahora le damos un poquito aquí entre las raíces a veces cuando no lo sujeto lo que hago es que le pongo una piedra gruesa encima para evitar que por un descuido a los pájaros me lo liberen del sustrato y cuando ya llevo un tiempo pues puedo quitarlo ya vamos bajando y aún quedan algunas raíces en el aire pues nada hasta que las tapemos todas estos cultivos solamente no importa que no se quede un poco oculto con este movimiento estos golpecitos de vibración el sustrato se va asentando pues ya está el trasplante ahora vamos a echarle un abundante riego pues aquí termina el trabajo de hoy hemos hecho estos dos trasplantes esta es una maceta más o menos definitiva por su forma más recogida más pequeña que la que tenía que era demasiado ancha vale y luego este de aquí esto es un esqueje de un arce de sojos seguramente será vale y este es el arce de sojos seguramente será que está en una maceta de entrenamiento y dejarlo crecer un poco para irlo diseñando un poquito más alto unos 25 o 30 centímetros como mucho vale pues nada amigos espero que este pequeño trabajito os haya gustado recordad que estamos aquí en el canal siempre suscribiros si os interesa lo que hacemos vale y también nos llena de alegría que nos deis algún like que otro si os ha gustado el trabajo